El Museo Municipal Manuel Sánchez Silveira del municipio de Medialuna ofrece a los vacacionistas cursos de verano para ampliar los conocimientos durante la etapa estival. Se trata en esta ocasión de un curso de conservación y tratamiento preventivo para elementos de madera que imparte el arquitecto Mario Norge Rodríguez Rodríguez teniendo en cuenta las características del patrimonio histórico cultural y los elementos sin madera que lo distinguen. Dividido en tres encuentros los cursillistas profundizan acerca de las diferentes patologías que afectan la madera y las posibles soluciones a partir de materiales como la cera óxido ferroso extraído de metales oxidados entre otros utilizados en la conservación de muebles con resultados probados. El objetivo es dotar a los participantes de conocimientos y sumar nuevas opciones durante la etapa estival. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Artes Contribución Artes Artes Recueban Artes Artes Est Artes